Vamos a empezar, que voy a hacer una locura Pues mira, ¿vale? Aquí no lo sé si puedo Porque esto sin ayuda va a ser complicado Pero lo hago porque quiero conseguir mi camiseta de Tienes menos marcha que un Valium Así que, a ver la locura que estoy haciendo ahora mismo ¿Vale? ¿Vale? Y ahora hace falta meter el objetivo A ver quién se atreve a hacer una cosa así como yo Que estoy loca Y ahora, a ver Si consigo meter El objetivo Por el agujero Que me he hecho Yo creo O por lo menos no lo he visto nunca Tener un piercing En un dedo Así que Yo creo Que podría Conseguir Conseguir Y ganar Mi camiseta Bastante Bastante bien A ver si puedo poner la bolita A ver si puedo poner la bolita Porque el piercing Está ya Metido En su sitio ¿Vale? Y yo creo Que es una locura Bastante Bastante buena A ver si puedo meter la bolita Para cerrar Mi piercing Que es bastante complicado Madre Porque ahora se mueve Bastante 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 Pero Ya está Y aquí está Mi piercing En el dedo ¿Quién se atreve?